Nuestro equipo de cirugía general y digestiva del Hospital Vitas Nuestra Señora de Fátima ha ido creciendo en paralelo con la superespecialización en los diferentes campos y el desarrollo de abordajes mínimamente invasivos. La doctora María Artime está especializada en cirugía esófago gástrica y de la obesidad. Realiza técnicas laparoscópicas y también está acreditada como cirujana de consola del robot Da Vinci. La doctora Verónica Costas tiene especial dedicación a la laparoscopia, cirugía de tiroides y cirugía reparadora de la hernia y reconstrucción de pareja abdominal compleja.